¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! El Ricky creo que está pecado, ¿eh? Ricky? Sí. Tiene pinta. A mí que sí. Hostia, yo me casi te vuelo. Esa bola. Si te llevas un tirico de su juego. Objetivos actualizados a la siguiente posición. Sistema trophy desplegado. Pues está aquí el Ricky. Ah, no. Me pone que está aquí delante, ¿no? ¿En serio está arriba del todo? Me cago en mi puta madre. No. 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 Eso no es Ha durado el Ricky Puedes resucitarlo Dale fuego, venga Ah, bueno, tiene el gulag Pero eres tonto Que no compres el auto a reanimar ¿Vos? ¿Porque Ricky está en el gulag y no sabe si lo va a completar? Coño, pues dame dinero Claro, y te tienes ¿Tengo que gastar yo el dinero para revivirlo? Podrá redesplegarse Ahora se coge más Ya los tengo Está vivo el Ricky Lo ha pasado, creo O está en él ahora mismo, no sé ¿Por qué no habla el cabrón? No sé A ver, revívelo Ah, revívelo Joder ¿Otra vez que voy a tirar hasta allá? Ahora, revívelo ¿Tienes que voy a tirar hasta allá? No sé No sé No sé Me lo ha pasado No sé No sé No sé No sé No sé Ricky, cabrón, habla Es que retrasado No te preocupes, saldrás de esta Se suelta y se muere ¿Ves a apurar más ahí? Este pago Está en modo autista ahora Esa es la arma, salvo azul Esa es la arma Esa es la arma ¿Dónde está Juma? Ahí ¿Qué haces ahí? ¿Y qué haces ahí? Pregunto, si yo ya estoy aquí ¿Verdad, el fliki? Llegaré aquí ¡Olé! ¡Parkour! ¿Ves? Eres tú la que nos dan por iseguara. He marcado equipamiento. Está arriba, loco. Oh, son genios. Estoy subiendo no sé por qué. Pues estabas arriba. Del otro edificio. Tu misión es eliminar al objetivo de la recompensa. ¿Dónde está el PAO? Necesitamos un conductor. Ah, lo veo. ¿Dónde? ¿Dónde? Márcalo. Si lo ha marcado. Una entrega de armamento viene de camino. Se ha bajado el tirón. Hostia, ataque aéreo. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. Hijo de puta. Hijo de puta. Un lado. Uno abatido. Está ahí, eh. Vigilar los lados para que sus colegas no vayan a revivir. Me están pegando desde atrás. Me cago en mis muertos. No sé dónde. Abatido. Hay que rushearlo. Hijo de puta. Ahí estaba. A la baja confirmada. La gran puta. Queda solo el del objetivo, creo. A mí no me ha hablado aquí el del que he matado yo. Ese del que he bajado. A mí creo que tampoco. No. Se ha tenido que suicidar o algo. Estáis perdiendo terreno. Estáis perdiendo terreno. Podéis venir, ¿no? Sí, voy. Podemos dirigirnos a la zona segura. Sí, voy. ¿Vamos a rushear a este o vamos a la zona? Yo creo que era bueno ir a la zona. A la zona y a esperar a que vengan, ¿no? Vale. Si puedo comprar una. Está viniendo. Está viniendo, está viniendo, está viniendo. ¿Dónde, dónde, marca? Está ahí. Ahí. Vale, lo veo. No los veo ahora, eh. Ahora. Dos abatidos hay, eh Solo hay uno vivo ¿Qué pasa si yo estoy sin placas? Voy a tirarles un ataque racimo Venga Se han ido para atrás, no Ya ves Uno abatido Enrique, ven para aquí Otro abatido Queda solo uno que está ahí Sí, pero ese no le vas a dar No, pero a este sí que lo remato Muerto Joder, Ricardo ¿Quién lo ha matado? Yo he matado a uno Estoy reanimando, pobre En esta casa hay uno, creo, eh No, aquí no hay nadie No, te han matado desde atrás Y yo acabo de matar al que te ha matado ¿Pero le ha rematado? Sí, 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 ha muerto Ha muerto de uno Sí, algo de munición No sé, pero yo acabo de matar uno ahí Hay otro, hay otro, hay uno Sí, míralo Mira cómo estaba el colega No, nadie ponía a disparar, loco Lo has abatido Hay otro, otro, ahí detrás Hay uno por ahí, eh Cuidado Ya, pero necesitaba placas Placas y munición Sobre todo del Franco Toma, Ricky ¡Eh! Detrás, 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 detrás Uno Tiro a V Enfrente Sin placas Eh Joder Abatido Cruceamos Eh, arriba ¿Dónde están? Muertos Todos muertos Coge dinero y ahora revivimos al Ricky Y placas, loco, placas He marcado Deja eso, tío, que viene la zona, hombre Ya, ya, pero si es por si pilla de paso, loco Pero si está arriba Pero si está arriba Eso nunca está abajo Voy a revivir al Ricardo Venga Mi nombre es Ricardo No podés hacer nada Estamos lejos, ¿eh? Estamos marcado De mi muñeco ¿Por qué entras, cabrón? ¿Eh? ¿Por qué no? Pues te va a pillar Ojo aquí atrás, ¿eh? Es la yard Ahora 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 te pillamos armas Pero mientras vente con nosotros Por la izquierda Vamos a por estos Tengo el radar portátil este El gas está en camino Marcando nueva zona segura Y vamos, vamos para zona Vamos Buah, la torre esa es ideal, ¿eh? Bueno Idealísimo Hasta que cierre el punto otra vez Dentro de 40 segundos Y nos tengamos que volver a mover Ya, pero ya saltamos Esto está abierto Claro Si esto es esta talud Se lo han llevado todos Dios, tenemos gente detrás, ¿eh? Subimos Sí, delante Eh, sí Hay gente Arriba Pero cómo no va a haber gente ¿Qué te piensas? Buah, menudo suicida Ya ves Corre, subí Os espero ¿Estás subiendo por la escalera el reiki? No Ah, tenemos uno a ocho metros Hay que entrar Está arriba Están campeando aquí, ¿eh? Ya saben que estamos viniendo ¿Tienes aturdidora o algo así? No, han abierto Ha batido Ha batido Buenas Buenas Buenas, chavales Coño Menudo retrasado Ya ves Aquí tenemos ataque de precisión Cogerlo Que tirarlo ahí Cógelo y tiralo ahí ya Cógelo Ataque recimo Están ahí abajo Están ahí abajo, ¿eh? Lo sé Esperad que estamos dentro Y ahí queda gente Mira, mira Sin placas Lo he dejado sin placas Ha salido, tío Sin placas lo he dejado Deja de armamento en camino Mira, mira Mira, mira Hay uno ahí Allí Allí, sí, lo he visto No, aquí Sí, sí, lo he visto Tenemos que ir hacia ahí Saltamos esta, ¿no? No, es que esa no está dentro Allí No llegamos Esa sí Pero hay que intentar llegar hasta ahí Trinky, salta Espera, espera Se ha matido a uno Han dejado el coche, ¿eh? Me han reventado, loco Hay que moverse, hay que moverse Vamos ¿Me meto placa? No, no me da tiempo Sanguinario, loco Oye, sí que llega Sí, sí, llegamos, llegamos Venga Y aquí abajo tenemos una en el armamento Ya Me meto una placa Que me falta No, es un puto señuelo, ¿eh? Abatido Muerto No saltes, ¿eh? No saltes Abatido y muerto Pues yo vos seis, chaval Eh Ataque racimo aquí Salta ¿Tenían algún ataque aéreo o algo? Creo que no No Eh, Ricky, vete de ahí Que va a ir todo Dios Era bueno estar en el tejado Pero nos han echado Ah, por aquí, por aquí Mira, por aquí, por aquí, por aquí Aquí no hay escalera Voy a ir por aquí Subir, 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 subir Creo que no llego, tío No, tú no llegas La campeada padre que nos estamos pegando, hermano Los veo Los veo, los veo, los veo Miren, 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 ahí Enemigo habitado No lo veo yo No tengo visión Los he dejado sin placa A unos sin placas y a unos tumbados Vale, ¿y cómo entramos ahora? ¿Nos quedamos aquí, no? Por aquí No, bueno, sí Hasta que vuelva a cerrar No, 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 sorry, cuida Ah, lo he visto, el franco Un abatido, un abatido, un abatido Tienen que ir a reanimarlo ¿Dónde, dónde? Márcamelo Ahí, ahí, ahí Tiro ataque aéreo Tíralo, tíralo Ya lo he tirado Vale Mira abajo Uno muerto Aquí en el parque creo que hay uno Pero no lo veo Hay que moverse Sí, hay que saltar adelante ahora Otro abatido Muerto Joder, Ricky, tío, habla Joder, y se tira Está abajo de izquierda Hay, le ves Otro menos Baja aquí, nos metemos en esta casa, venga ¿A cuál? A mí me acaban de dar otro eliminado Eh No sé de dónde, la verdad De aquí Tiene que meterse ahora Estoy apuntándolo Vente, vente por aquí Una escalera, hay uno Corre, corre, corre Avanzo No, no podemos Un abatido Hay otro Uno muerto Le he partido las placas ¿Sabe dónde está? ¿Derecha, izquierda? No, no No Vale, tiene que salir Cubra atrás, cabrón Claro Es tan fácil decirlo ¿Me han tirado algo? Acaban de matar uno aquí Acaban de matar uno aquí Sin placas, sin placas El de la casa Lo tengo controlado Uno ha batido, uno ha batido Acabo de batir a uno Vale Cubre tú ahí A mí por la izquierda no me pueden venir Solo queda el de la casa Ah, solo queda este, coño Pues vamos a Dejarlo que salga Si no se muere ahí Está aquí ¡Vamos! Qué buenas, chavales Buenísimo, hermano Pues otra más para YouTube, lodo Es buenísimo, ¿eh? Este juego, ¿no? Yo me he cargado un capazo, ¿eh? ¡Vistoria, un gran trabajo!